Nuestro querido, queridísimo diría yo, Galán, dice que para el dolor de estómago el remedio es utilizar cáscaras de indio desnudo. ¿Usted ha escuchado que le dicen indio pelado? ¿No? ¿Indio pelado? ¿De veras? ¿Vieras que no? ¿Sí? Bueno, es que yo oigo al ingeniero Elizondo pelando el ojo decir eso. Entonces yo no sé si ya será que lo inventó y yo estoy pensando que es verdad. Sí, no, sí, no. Bueno, pero el asunto es que como vos lo decía yo, el indio desnudo, las cascaritas dicen que alivia el dolor de estómago. Eso pues lo dice el Galán. Es la verdad que tiene cierto conocimiento, pero también medio bateador. ¿Usted cree? Yo no sé. El asunto es que aquí está el mitótico de esta semana. Vamos a ver si funcionará o no funcionará este remedio. ¿Quién es? Néstor Manuel Alvarado. ¿A ver, Manuel? Venga, más adelante, venga. Estoy prendiendo el fuego. Con mucho gusto, muchas gracias. Con permiso. Bueno, Manuel, ¿cómo le ha ido? Ay, yo, gracias. Bueno, Galán, venía a pedirle un favor. Sí, señora, la orden. ¿Qué le puedo servir, Manuel? Usted puede hacerme un favor de prestarme al equipo de sonido suyo. Ah, sí, señor. Ah, sí, señor. Es que viera que compré un cassette. Sí, y se me fregó el mío, el equipo de sonido mío. ¿Compró un cassette? Sí, muy bueno, demasiado bueno, viera. Vale plata. Ajá. ¿De qué humor sí cae, perdón? ¿Allo trae? Yo lo traigo aquí. ¡Hue, mi alma! Malcuantoño Muñezco. Ah, no, ahorita lo ponemos. Ah, no, Manuel, ahorita lo ponemos. Ay, Dios, qué lindo. Más bien, si quiere, vos dile cafecito. Ah, no, muchas gracias, no, porque viene que ando con un doble de estómago. ¿No quiere cafecito? No, señor. Ay, ay, no, no. Bien, estoy hablando a usted, pero así, pero viera qué dolor de estómago, mamá, tengo. Yo tengo un remedio muy bueno, así, para el dolor de estómago. Andes, como aquí, digamos. Sí, aquí, donde va el cono, en el colo. Donde va el cono. Ah, vea, yo tengo un remedio muy bueno. Indio desnudo. Viera qué bueno que es. Eso es un árbol así, colorado. Entonces uno le arranca un pezazo de cáscara y se lo pone así. Viera, santo remedio. Usted se lo pone, santo remedio. Viera qué bueno. Si quiere, lo voy a traer. Yo sé dónde hay, ahí en la finca o memo, ahí, ahí. Está bien, está bien. Ah, sí, señor. Voy a ir. Ay, hija. Ya hay que darle, no hay un limón. Ah, sí, no se preocupe. Ven, vea. Este es el indio, ¿no? Ven. Ah, eso es. Ah, sí, señor. Ah, no, maná. Manzanilla con bicarbonato. La hierbabuena, el bicarbonato con limón, típico de las abuelitas. Limón con bicarbonato. Yo le tengo mucho frío el agua de sal caliente. Limón con sal. Agüita, manzanilla. Apazote. Y mi abuela me llama, mozote. La sornia es para el dolor de estómago, la sornia, algo así, sí, una planta. Sorosí, sorosí, algo así se llama. Ajá, maero negro. Se le quita el dolor. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar el dolor de estómago es ponerse de forma externa cáscaras de indio desnudo. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar?